Arriba a la mano, la gente a la mano, la chica a la mano Soy cantante y soy ladrón, yo soy Es un asalto de cumbia Es un asalto, aquí la gente se prende fuego ¡Tran, rojo y cumbia juntos! ¡Eso! Este es el muñeco de fin de año, acá en Centenario 46-47 Hola, me llamo Ezequiel y soy uno de los chicos que se juntan acá a hacer el muñeco Casi siempre nos juntamos a la tarde, sí, a la noche, cuando salimos todos de trabajar Me llamo Carlos, ese es el muñeco de fin de año Ya es el octavo año que se hace y se reúnen todas las familias Ese año elegimos hacer Futurama por un consenso con los chicos Y así salió, con Lila y el robot Estamos pegando el cartón, estamos poniéndole engrudo con los papeles de diario, por ejemplo O papel que trae mi abuelo así de la papelera Mi nombre es Fabián, yo estoy acá hablando con los chicos Yo te digo que el muñeco, que la verdad es una cosa importante para cada año Y bueno, así se festeca todos los años, loco Salimos también a vender rifas de una bicicleta que nos donaron Para juntar plata para los cohetes Nosotros acá plata no queremos tener Si traen la bomba de un chico y ponen adentro del muñeco la bomba Es el mejor recuerdo que nos va a quedar en la vida Ahora estoy haciendo cartón, mirá si puedo tener los cohetes para meterlo también, con lo que sea No me imagino un 31 sin muñeco porque la mayoría de la gente de Villariza viene acá Los que hacían el primer muñeco, el segundo muñeco Ya tienen familia y lo vienen a ver ellos con los chicos Y ven que nosotros lo estamos haciendo Y capaz que algún día vienen a pegar muñecos Pero ellos ya son todos papás, ya que están trabajando Y así de a poco vamos pasando de generación en generación Pero cada vez van quedando mejor, por suerte La verdad es importante la fecha esta Muy importante es Y más para los chicos, para las criaturas Que esto lo atrae mucho a las criaturas Yo creo que un 70% ya está completado A veces somos 20 Pero ponerle un día tranqui somos 5, 6 Lo de siempre El año pasado hubo 8000 personas Acá se cortó solo el centenario Y la gente festeja acá El 31 acá se festeja Festejo mi calle y después vengo para acá a compartir el muñeco con todo Seguís festejando Bueno, los invito El primero a partir de 12 y media de la noche Para que vengan el 31 a las 2 de la mañana se quema el muñeco A todos los vecinos de Villariza Y a quien quiera colaborar con alguna bombita Va a estar muy bueno porque vamos a tratar de ponerle los mejores cohetes Y bueno, la gana que le estamos poniendo también Es decir, que el muñeco sirva de experiencia de vida Arriba a la mano, la gente a la mano, la chica a la mano Soy cantante y soy ladrón, yo soy Es un asalto de cumbia Es un asalto y la gente se prende fuego Rock y cumbia junto ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!